Con una superficie global de 21.556 hectáreas, Usme es la segunda localidad más grande de Bogotá. El 85% de su extensión es netamente rural, con zonas de gran belleza que invitan a la gente a disfrutar del campo y de la tranquilidad que ofrece la vida bucólica. Sin embargo, la vida para el habitante de Usme no es color de rosa. Esta región padece las mismas problemáticas de cualquier sector periférico de la ciudad, inseguridad, violencia, pobreza, desnutrición, problemas en las vías, etc. Por esta razón, la Bogotá Humana viene llevando a cabo programas decisivos que buscan cambiar las condiciones de vida del usmeño, con resultados que hoy en día saltan a la vista y que están beneficiando a mayor cantidad de personas en la localidad. Un ejemplo a destacar es el proyecto del Mínimo Vital de Agua, programa bandera de la administración distrital, que ya es una realidad en Usme, con una cobertura del 15% de la población y una proyección en permanente ascenso. Sandra Tacha, habitante del barrio Puerta al Llano, beneficiaria del programa, nos cuenta su experiencia. El residuo del agua me ha llegado por 40 mil, ahorita me está llegando por 25 mil pesos. Esperamos que sigan con este proyecto. Son 15 mil pesos que estamos ahorrando y esos 15 mil pesos nos está sirviendo a mi familia para las onces de mi hijo, ya que él estudia, entonces todos los días me toca darle las oncecitas. Los jóvenes de Usme son una prioridad para la administración distrital, por ello se vienen adelantando importantes programas de convivencia y desarrollo, para que las nuevas generaciones se sientan apoyadas por la institucionalidad. Mi nombre es Edwin Marentes, pertenezco a la Unidad de Poder Juvenil y a la Fundación Integral Colombia. Estamos desde la localidad Quinta de Usme, barrio La Aurora, un parque el cual era antes para el consumo de algunas personas, consumo de sustancias psicoactivas, hoy en día es un espacio recuperado por la alcaldía local y por los jóvenes de la localidad. Me encuentro con varios referentes también de UPJ, referentes culturales, de deporte extremo y de las diferentes hinchadas populares que se establecen en la localidad. Un objetivo primordial para la Bogotá Humana es la recuperación y creación de espacios de convivencia y participación, para que los jóvenes compartan en paz y puedan aprovechar estos encuentros con el fin de desarrollar sus propias iniciativas. Reunirnos sin violencia, donde podemos congregar gente de todos los sectores, de todas las hinchadas, de todos los géneros. Hemos tenido el apoyo de la alcaldía local, de la alcaldía distrital, también lo que es conocer los mecanismos y las instancias de participación. Gracias al alcalde que ha hecho posible que haya una inclusión de género también, porque a nosotras como mujeres se nos ve pues a veces muy vulnerados ese derecho a participar en muchas cosas en las localidades. Entonces por favor tomamos las fotos. Nunca antes se había visto en el sector a hinchas de diferentes equipos de fútbol compartiendo un mismo espacio sin que se presenten disputas y riñas. Lastimosamente las barras son estigmatizadas y en muchas partes les cierran las puertas, entonces con este nuevo proyecto nosotros vamos a poder sacar muchas personas adelante. Hemos resignificado el verdadero valor de un barra que quiere a su ciudad, que trabaja por el beneficio de su comunidad, por marcar un legado. Que ser barra no es dar cuchillo, consumir drogas, un barra es el que va a la cancha y alienta, el que sabe cuál es su equipo, el que viaja a todos lados sin meterse con nadie. Hemos logrado bajar los índices de violencia en la localidad. Nos podemos reunir todos en un mismo espacio como lo estamos haciendo ahora y que podamos compartir distintas personas de distintas barras sin hacernos ningún daño. Ahora en Bogotá es más sencillo reciclar. De forma paralela estos jóvenes vienen adelantando interesantes proyectos productivos que además de proporcionarles beneficios económicos constituyen opciones alternativas de desarrollo sostenible. Le enseñamos a la gente cómo debemos separar adecuadamente los residuos, donde nosotros utilizamos lo que para mucha gente es basura, para nosotros es materia prima. Gracias al apoyo que de pronto nos están brindando hoy día por parte de la localidad, podemos hacer procesos productivos como lo es nuestra corporación de reciclaje. También queremos hacer varios trabajos con la comunidad, como enseñarle a los chicos a sembrar, llevar un estilo de vida como lo llevamos con el dinero, pero también puede existir un trueque, que digamos se puedan sembrar diferentes frutas y podamos comercializarlas. Las nuevas modalidades deportivas también tienen cabida en los programas de la localidad. Para la Bogotá humana, la generación de espacios de deporte, recreación y cultura son de vital importancia. Los apoyos que hemos recibido de las administraciones pasadas y de estas es que se dieron cuenta de que el deporte extremo es una realidad que está en crecimiento. Nosotros somos un grupo llamado Usme Extremo, el cual somos un grupo de apoyo para deportistas extremos. El principal apoyo que recibimos fue la creación de un festival que le dimos nombre, que se llamó el Festival Usme Extremo. Un festival en el cual se adquilan rampas, se lleva sonido, muros de escalada y los jóvenes pueden mostrar el talento que tienen, porque acá en la localidad hay muchos jóvenes con demasiado talento. En esta administración ya se vienen las escuelas de formación, las cuales van a beneficiar a mucha población. Lo que queremos es eso con el deporte, poder socializarlo, poder abrir unas escuelas en las cuales podamos fundamentar los niños, las niñas, los jóvenes, mostrándoles deportes diferentes, como lo es el skate, el BMX, el roller, el parkour. El trabajo constante y comprometido de la administración distrital con la localidad de Usme también está dando importantes frutos en temas como el desarme, la salud, la educación, el medio ambiente, el transporte y la solución a los problemas de vías. Esta vía hace aproximadamente unos 12 años tuvo un parcheo muy breve, muy simple y en este momento, en un año de gestión de la administración local y en la Bogotá Humana, le estamos dando acceso a 650 mil personas que habitan en esta localidad. De igual manera, se está trabajando de común acuerdo con la comunidad, sobre todo rural, y se están empezando a hacer las vías en esta zona. Estamos dándole beneficios a esta población en aproximadamente unos 6 kilómetros de vía rural. Gracias. 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 Gracias.